En momentos de terror vivieron dos jóvenes abogados que fueron interceptados por tres delincuentes, quienes les habrían arrebatado 5.000 soles. El hecho ocurrió por las inmediaciones del domicilio del alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinosa. El asalto se produjo el miércoles 13 de septiembre, al promediar las 3 y 29 de la tarde. Las imágenes captadas por la Cámara de Seguridad muestran el momento del asalto, donde les quitan dinero y algunas pertenencias, cuyo conjunto está valorizado en alrededor de 5.000 soles. Con el botín en su poder, los zampones huyeron en el mismo vehículo de color negro. Según la versión de los agraviados al diario Correo, el asalto ocurrió frente a la casa del alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinosa. Salimos de nuestro centro de labores a almorzar y cuando estábamos caminando, nos interceptó un taxi y bajaron tres personas, dos con armas y uno de ellos sin arma de fuego. Nos golpearon y quitaron nuestras pertenencias. Luego salieron los vecinos y nos dijeron que frente a la casa donde nos asaltaron vivía el alcalde, indicó uno de los agraviados. Gracias por ver el video.